Nadie te está haciendo ningún favor, pero tú tampoco le estás haciendo el favor a los demás. Los negocios son transacciones equitativas. Si tú no ves el ganar-ganar, si tú no ves cómo ganas y también cómo esa persona gana, pues nada que hacer ahí. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio, te recomiendo tres cosas. Una, tener una mente abierta. Dos, tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Lisa Durón, mejor conocida en redes sociales como Señorita Confetti. Lisa, de profesiones futurologa, lo cual quiere decir que es especialista en el diseño del futuro, ciencia de datos y sociología digital. Platicándote un poco sobre su trayectoria, Lisa inicia en el mundo digital a la edad de 16 años, consiguiendo más de un millón de seguidores en Fotolog. Desde entonces, ya lleva 16 años sabiendo cómo monetizar su creatividad en redes sociales como figura pública. Y por otro lado, Lisa también ha formado parte de los equipos de marketing de las agencias más importantes de México, como Terán, en la cual fue directora creativa hasta llegar al punto de decidir emprender por su propia cuenta a la edad de 27 años. Con el propósito de enseñarle a las personas a despertar de su zona de confort, por lo que hoy en día se dedica a ser como el hada madrina de herramientas que ayudan a las personas a emprender, generar una mentalidad abundante, a trabajar su autoestima y seguridad para que puedan hacer realidad sus metas. Te adelanto que en este episodio tuvimos algunas dificultades técnicas y quizá puedas notarlo en algunas partes durante el episodio. Te pido un poco de paciencia y ahora sí te dejo con el episodio con Lisa Durón. Pues bienvenida, Lisa, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí y por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y estoy muy emocionado de tenerte aquí como invitada porque sé que estás en este mundo digital desde los 16 años. Has trabajado en grandes agencias de publicidad, eres futuróloga, que debo confesarte que es la primera vez que escucho ese término y lo busqué y busqué dónde se estudia eso y todo. Y tengo varias preguntas sobre eso. Y aparte, emprendiste y vives de lo que te apasiona. Entonces, pues me gustaría empezar con la pregunta de dónde inició Lisa Durón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bienvenidos a mi mente por un ratito. Bienvenidos un ratito. Les hago la invitación a entrar a mi mente un ratito. Pues mira, empecé a los 16 años, 15, 16 años. Me sumergí mucho en este mundo digital porque yo siempre fui una niña pues muy, muy solitaria. Entonces, me sumergí muchísimo, me resguardé en el mundo digital 100%, pero ahí encontré pues mi vocación y mi pasión debido a que decía, bueno, pues si no tengo amigas, suena bien sano, pero no tengo amigos. Entonces, bueno, pues en internet seguramente a lo mejor encuentro mi lugar, ¿no? Y claro que lo encontré desde hace 16 años atrás, que hasta tengo 32 años. Entonces, pues durante 16 años he navegado, profundizado, vivido, comido y he visto el crecimiento de todas las redes sociales y me da muchísimo gusto seguir siendo parte de, ¿no? De ver cómo crecen, unas se van, otras regresan y demás. Entonces, me ha servido mucho para tener esta experiencia de tantos años en comunidades digitales. Ok, ok, súper bien. Y si nos vamos un poquito más lento y a detalle, o sea, tú a tus 16 años, ¿qué es lo que comienzas a hacer? Mira, yo empecé a diseñar. Empecé a hacer ilustraciones así como de monitos, de cupcakes, de cornios y así, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo estaba en Fotolog. Y Fotolog era un mundo, pues muy oscuro, en el que todo el mundo se tomaba selfies o subía ilustraciones o collages y cosas así, ¿no? Entonces, yo me dedicaba al rubro de la ilustración en ese momento y pues bueno, en ese instante que empecé a subir, pues empecé a ganar, pues mucho fandom, mucha gente que me seguía ahí y llegué hasta un millón de seguidores. Ok. Y empecé a crecer mucho, ¿no? Tenía hasta esta parte de Gold Cam y cosas así, muy, los de Fotolog, pues ahí los tenía, ¿no? Entonces, desde muy chica, dije, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no monetizo este talento que tengo? Y empecé a ver que muchas de mis conocidas, que también se dedicaban a lo mismo, vendían, pues, stickers, vendían libretitas y vendían cosas, ¿no? Entonces, yo a los 16 años le dije a mis papás, yo quiero empezar también a hacer eso. Entonces, me metí a clases de diseño, a clases de costura, hacía mis bolsas, me metí a artes plásticas, me metía a muchísimos cursos así, y si no había cursos, pues lo investigaba en internet. Entonces, veía que la gente hacía ciertas cosas con ciertos materiales y veía así la etiqueta y ahí me ponía a buscar en internet, pues, con lo que había en ese momento, pues, cómo hacer las cosas y listo, ¿no? Entonces, saqué mi propia línea de stickers, me compré una máquina de pins, una impresora láser con mis ahorros, así como muchas cosas, ¿no? Ok, y todo eso a los 16 años. A los 16 años, sí. ¡Wow! Entonces, me acuerdo perfecto que hacía giras por ciudades, y, por ejemplo, yo vivía en ese momento, estaba estudiando la prepa en Torreón, y me fui a Monterrey a un hotel, así a rentar un espacio, y en ese momento, pues, me costó nada, y yo creo que me costó como mil pesos ahí una sala. Y, pues, todo el mundo se dejaba ir, ¿no? Entonces, pues, yo ponía todos mis productos, y todas mis fans iban y compraban, y había gente que me decía, oye, pues, yo, por ejemplo, me tocó una ocasión, una de Tijuana, que desde Tijuana cruzaba por Torreón, y tenía que ir a, no sé, creo que cierta ciudad cerquita, oye, fíjate que mi familia vamos a cruzar por ahí, ¿será que te puedo comprar algunas cosas? Entonces, me empezaron a ocurrir este tipo de cosas a los 16, 17 y 18 años, y toda esa época me dediqué al 100, pues, a estudiar la preparatoria, pero al mismo tiempo a hacer todo esto de las stickers, y las libretitas, y todo ese tipo de cosas. Ok, ¿y tus papás qué te decían, o qué papel jugaban en toda esta aventura que tú estabas teniendo como, pues, en negocios, literal? O sea, ya estabas comprando mercancía, y la estabas vendiendo a tu público. Pues, bueno, mis papás al principio pensaban que era un hobby, ¿no? Pensaban, bueno, pues, está bien, o sea, pues, la apoyamos, pero aparte, las cosas que compraba, o sea, mis papás me daban un préstamo, o sea, no, como, ten, te lo regalamos y saca dinero, ¿no? Mis papás dijeron, se gastó tanto, se gastaron, no sé, tanto en la máquina, pues, nos tienes que regresar ese dinero, o sea, entonces, todo lo que se compraba y que yo iba y les decía, oigan, es que quiero esto, quiero lo otro, sí, va, está bien, pero regresanos ese dinero. Bueno, entonces, pues, con mi trabajo, pues, les regresaba ese dinero, ¿no? Y así iba ganando, pues, mi dinero, y de repente, cuando les digo, pues, que a lo mejor me quiero dedicar a estudiar diseño, pues, ya cuando cumpla 18, 19, que entra a la universidad, pues, la realidad es que al principio para ellos fue como, no, a ver, esto es un hobby, tú no puedes salir de eso, porque, pues, la gente que estudia diseño, se dedica a hacer esas cosas, se muere de hambre. Entonces, pues, yo me quedé así, no, es que si yo me dedico a esto, ya estoy teniendo éxito. Y para ellos era como, ay, sí, el hobby de Elisa, pero a la vez sí se quedaban así como, ah, no, pues, es que sí la está armando, pero hay que poner acá de que no la vamos a dejar, porque quién sabe qué le vaya a pasar, ¿no? Y, pues, nada, seguí haciendo lo mío, y de repente, pues, todos nos mudamos a otras redes sociales, pero siempre tuve mucho éxito en esa parte. En ese tiempo, o sea, tenías como unos ingresos recurrentes ya mensuales a los 16 años. Ya, 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 mira, yo de un bazar al mes que hacía con mis productos, en ese entonces, así en un fin de semana, hacía 10 mil pesos, más o menos. Ok. Súper bien para tener 16 años, o sea, es un buen de lana. Lo volví a reinvertir, ¿no? Y lo volví a hacer, y la realidad es que, pues, lo utilizaba para comprarme cosas, como, ah, un celular nuevo, cosas así, ¿no? Una laptop o cosas así ya que decías, pues, para mi trabajo, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues, ganaba 10 mil en todo eso, pero, pues, en la reinversión y cosas así, pues, al final yo creo que me quedaba con unos 4 mil, 5 mil pesos, ¿no? Ok. Y entonces, ¿decides estudiar diseño o qué es lo que estudias? Pues, sí. O sea, yo no tengo una carrera profesional, no estoy titulada. Ok. Pero, pasé por diseño gráfico, pasé por arte digital, pasé por comunicación, pasé por mercadotecnia en diferentes universidades, y siempre me aburrí, la verdad. Entonces, me salía, pero no me salía por floja, sino porque estaba trabajando, siempre trabajé desde los 16, entonces me interesaba más lo que hacía en una oficina o en un trabajo, o de repente a los 20 años empecé a viajar mucho, porque me dediqué a producir conciertos. Entonces, estaba en la universidad, y a la vez estaba en una productora de conciertos muy conocida en México, entonces a veces tenía que viajar, y también estaba en organizaciones estudiantiles, y a veces tenía que viajar con la organización estudiantil. Entonces, para mí, en mi cabeza, era como, esto me va a dejar más experiencia, que lo que estoy aprendiendo en la escuela. Entonces, prefería mil veces pasar y reprobar la materia, o sea, era como, adiós, ya me voy de viaje, si repruebo la materia, y me iba, ¿no? Y los maestros eran como, ay, Lisa, o sea, tú te vas, están gastando dinero en tu universidad, y tú te vas de viaje. Y yo, pues sí, pero no me voy de viaje, porque me voy a hacer, ahí, no sé, a Disney. Sino, pues, voy a liderar un congreso de jóvenes, y yo voy a ser la main speaker. Entonces, es como, pues, irme para allá, ¿no? Ok. Y esa es mi historia con la universidad, en realidad, nunca terminé la universidad. ¿Y tus papás, o sea, en eso te apoyaban como que te fueras de viaje, o no? No, o sea, les decía, ándale, dame para el viaje, y como a la vez también trabajaba, entonces, pues, yo me pagaba una gran parte en mis viajes. Entonces, siempre he estado en organizaciones desde muy, muy chava, desde los 19, organizaciones de voluntariado y liderazgo. Entonces, siempre, pues, encontraba la forma de hacer mucho de lo que tenía que hacer para que me consideraran en el grupo que les solventaban los gastos, ¿no? Entonces, pues, yo ya nada más decía, oye, pues, para mis comidas, o algo así, ¿no? O para algo ahí que, no sé, los taxis, o lo que fuera. Sí, todo lo que era de viáticos, ¿no? Sí, sí, entonces, siempre fue como meterme ahí en la bola de que para que a mí me pagaran el camión, o el pelo, o así, ¿no? Entonces, pues, mis papás no me podían decir mucho, pues, porque ellos no me iban a pagar el viaje, ¿verdad? Está como, ay, bueno, está bien, Lisa, pues, que te vaya bien en Ciudad Juárez, que te vaya bien en Culiacán, que te vaya bien así, entonces, pues, bueno. Ellos, es fecha que todavía me dicen, todavía a mi edad, me dicen, Lisa, deberías de graduarte de algo, deberías de estudiar algo, y yo, pues, ¿no ves todo lo que tengo y todo lo que he logrado y me he certificado? Y ellos así como, no, ándale, deberías, y al final son papás, ellos quieren verlo mejor, y, pues, siempre fue un dolor de cabeza para ellos, porque, por ejemplo, mi hermana, mi mamá y mi papá, pues, tienen, pues, su carrera profesional, y mi hermana está estudiando ya para una maestría. Ok. Para ellos es como, ay, Lisa, o sea, aunque seas la más exitosa de todas, necesitas, y yo, no, no. Ok, ok. ¿Y cómo le haces para pasar a trabajar con una de las mejores agencias de publicidad aquí en México? O sea, me gustaría conocer ese trayecto también, y también hasta cuánto duró y en qué punto dijiste, sabes que esto tampoco es lo que estoy buscando. Pues, mira, justamente en el 2012 yo decido emprender un segundo proyecto, porque el primero, pues, siempre he sido yo como, pues, como artista, como creativa y demás, ¿no? Este segundo proyecto era una empresa social enfocada a enseñar a las mujeres adultas en el tema de apropiación digital. Entonces, emprendo este proyecto, lamentablemente, pues, una persona de mi equipo, que era, pues, mi socia, y hace algunas cosillas ahí, y me roba la empresa, y, pues, me quedé en la calle. ¿Qué? Me quedé en la calle. ¿De qué era la empresa? De emprendimiento social. Ok. ¿Y cómo pasó eso? O sea, ¿qué fue? A ver, ¿cuáles fueron los errores que cometiste para que alguien se pudiera quedar con todo? Bueno, éramos, pues, 50 y 50, y yo cuando empecé ese proyecto con esta persona, esta persona era de, yo no sé nada de tecnología, me desespera mucho la tecnología, a ti sí te gusta, Lisa, entonces lo que vamos a hacer es que yo me dedico a hablar con la gente, y sacar los negocios y todo, y tú eres el cerebro de la tecnología, de las rúbricas educativas, y de todo, ¿no? Y yo, ah, bueno, pues, me parece formidable. Entonces, como la gente se daba cuenta que la que sabía era yo, pues, la gente no en mala onda, no en, ah, tú no vales, etcétera, pues, era como, déjame, le pregunto a Lisa, porque esta persona, pues, no me sabe contestar, pues, de la forma técnica que Lisa me contesta. Entonces, a mí me empezaron a invitar a dar las capacitaciones, por ejemplo, en esa época empecé a ser embajadora de ciudades inteligentes de México, en Estados Unidos y Latinoamérica, por una organización. Entonces, pues, me invitaron a Miami a dar ciertas conferencias, a hablar sobre los proyectos que hacíamos en México, con los municipios del país, le dábamos capacitación a varios municipios aquí en México, específicamente en Nuevo León, entonces, le enseñábamos a todas las personas que, pues, eran en ese momento burócratas a proponer la tecnología, a dar servicio, pues, a los ciudadanos, pues, cómo mantener una buena comunicación digital con los ciudadanos por la transparencia, ¿no? El caso es que empiezan a ver que a mí me invitan, empiezan a ver que a mí me invitan más que a dar la conferencia, a dar la capacitación para todo el tema de cultura, la legalidad, transparencia y demás. Entonces, pues, esta persona se empieza a molestar, ¿no? Y me acuerdo un día que hicimos un, estábamos en una junta y se levanta muy enojada esta persona y me grita, a mí no me vas a quitar mi spotlight. O sea, a mí, o sea, no me vas a quitar que el reflector esté encima de mí, porque tú llegaste a esto que yo ya estaba bien instalada y tú llegaste a quitarme y no te lo voy a permitir. Y yo de, ay, espérenme. Pues, tú me metiste aquí que emprendiéramos esto juntas. O sea, porque yo estaba en lo de marketing y producción de conciertos y agencias y, pues, yo no había hecho emprendimiento social como tal. Entonces, pues, se me enojó mucho y después ahí hubieron algunas situaciones personales, pues, que empezaron a haber rosas, algunas cosas. Entonces, pues, un día yo me voy a lo de Miami, precisamente, y me dice, oye, ¿sabes qué es que necesitamos? ¿Te acuerdas que ya vamos a dar de alta la empresa y todo, que estuvimos tomando una capacitación? Yo sí, sí, sí. Bueno, pues, mándame tu IFE, mándame, este, pues, estos papeles firmados y, este, pues, ya, ¿no? Y, pues, yo en esta persona la realidad es que sí confiaba mucho y, de repente, llego de Miami y me dice, ¿sabes qué? Pues, yo me quedé con el 100% y yo la voy a manejar ahora. Este, yo ya no quiero tener nada que ver contigo. Este, y, pues, gracias. Buenas tardes, ¿no? Y yo en ese momento, como tengo un carácter muy fuerte, yo tenía la opción de, pues, de machacar a esta persona, ¿no? Este, de exponerla, de decirle a todo el mundo, miren lo que hizo. Pero preferí retirarme elegantemente porque yo dije, a ver, es un proyecto en pro de la mujer, de educación digital, de que empoderamiento y esto y aquello, pues, ¿cómo voy a quedar parada si me meto en eso, no? Y dije, no, voy a ser más inteligente y voy a regresar más fuerte. Entonces, me retiré elegantemente y, pues, sí, esa empresa quebró y ahora yo estoy aquí. Ok. Ok, súper, súper bien. ¿Y cuánto, bueno, o sea, eso fue, ¿tú qué edad tenías? Fue en el 2015. O sea, tenía seis, como veinticinco años, algo así. Veinticinco. Ok. ¿Ahí ya habías pasado por las agencias de publicidad o todavía no? Es que en ese momento yo ya tenía trabajo, ya había trabajado con las mejores agencias de Monterrey. Ok. Ya había pasado por dos o tres agencias de Monterrey, de las más importantes y, de repente, cuando yo me quedo en la calle, me quedo sin negocio, sin dinero, sin nada, pues, justamente en esa transición me contratan en una empresa en San Francisco. Ok. En San Francisco, esta es una de las redes sociales más importantes para adolescentes que se llama We Heart It. Entonces, esta red social, pues, me contrata como la directora de comunidad en México y mi tarea, pues, era hacer marketing, hacer contenido, hacer estrategias con marcas y partners para el posicionamiento de la marca en México. Ok. voy trabajando y en esa empresa y todo, pues, se dio muy, muy fácil, muy rápido. La realidad es que me gustó mucho trabajar en esa empresa y estuve más o menos dos, tres años a la par que trabajaba con otras agencias en México. Como era algo remoto, como era algo, pues, que podía ser a la par de trabajar con otra agencia, bueno, tenía trabajo, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento que empiezo a trabajar con ellos, entro a trabajar a un proyecto que es la división independiente de videojuegos para PlayStation y para Steam. Ok. Entonces, la parte de comunicación y yo me encargo de hacer, pues, el publishing, de hacer varias cosas de videojuegos en México. Entonces, empiezo a ir a muchos eventos, a la Ciudad de México, a todos estos que se hacen de videojuegos, empiezo a ir a Letres y a varios lugares, ¿no? El caso es que estando en Ciudad de México un día una amiga me dice, oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Mucho no nos vemos y demás, salimos de fiesta y todo y le digo, ay, es que a mí me encantaría mucho, pues, venirme a la Ciudad de México, pues, a trabajar, ¿no? Y estaría bien padre y ya, ahí quedó. Al día siguiente me escribe y me dice, oye, ¿qué crees? Pues, en la agencia hay una vacante para que entre alguien a hacer contenido y llevar a cabo una campaña de Navidad de una marca muy, muy grande en México. Entonces, yo así de, ay, luego me dice, pues, vente a la entrevista y yo, bueno, y voy y ahí me paro en la entrevista. Me acuerdo que fue un jueves, llego jueves, 11 de la mañana, ¿cómo están? Buenas tardes. Y me hacen la entrevista de exámenes psicométricos y todo y el día siguiente, así como era todo muy rápido, me dicen, ¿tienes el trabajo? Te quedamos aquí el lunes y yo vivía en Monterrey. Ok. Entonces, yo tenía la opción de decir, no, pues, muchas gracias, yo vivo en Monterrey, ya tengo un trabajo, adiós, ¿no? Pero dije, no, a la goma. Y yo vine a mi trabajo y le digo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que te conté que siempre había querido trabajar en México? Pues, me acaban de dar este trabajo. Y ya sé que me vas a odiar, pero es mi sueño y lo siento mucho. Obviamente, voy a dejar muy bien el área. O sea, pues, te sigo trabajando dos semanas a la par que entro a trabajar acá. Este, pero, pues, este es mi sueño y no me interesa si te enojas, si lo que sea. Obviamente, con, pues, platicando ya con mi jefe y todo de ese momento, pues, él así como, pues, bueno, está bien. O sea, pues, si es tu sueño, no pasa nada, ¿no? Y, pues, ahí me ves que el sábado regreso a Monterrey, agarro lo que puedo así, y el lunes me planto en la agencia. Y entonces, llego el lunes a la agencia, llegué un poco tarde porque el vuelo se atrasó, hay un chorro de cosas, y llego, este, y yo, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya estoy aquí para, para triunfar. Y me fueron promoviendo, este, de puesto, porque yo entré, este, como primero, nada más para esa campaña, entré como dirección creativa y contenido para esa campaña. Les gustó tanto mi trabajo que me contrataron de tiempo completo, pero no solo para esa marca, sino para toda la cartera de clientes de la agencia. Entonces, entré, y primero, hacía cosas como general de investigación digital, pero luego mi jefe empezó a ver en mí como mucho potencial en el tema de sociología digital y demás, y me decía, es que, tú eres muy buena para esto de la etnografía digital, eres muy buena para esto, y yo, sí, pues, en las agencias pasadas, yo me encargaba de la parte de datos, de los triggers, de bajar las campañas, o sea, la creatividad y todo con datos, y el de que, no, pues, vamos a ayudarte, a certificarte, y a que aprendas cómo manejar muy bien todos los programas que se utilizan para la etnografía digital de la agencia y de las campañas, pues, para que seas la persona que nos ayuda a crear caminos en la agencia, ¿no? Elisa, ¿y dónde, o sea, como por curiosidad, si brincaste tanto de carrera y así, ¿en qué parte fue donde aprendiste a tener todas estas habilidades que, hasta cierto punto, pues, marcaron una diferencia entre que te aceptaran y te quedaras en la agencia y no? Pues, es que, ¿sabes qué? Siempre he sido esta persona que hace de más en su trabajo, entonces, siempre soy bien metiche, y yo iba al área de, cuando estaba en Monterrey, iba con los de diseño, yo, ¿qué andan haciendo? Pues, estamos haciendo, no sé, esto de tres días, ¿con qué programa? Y ya checaba, y en mi casa yo le picaba, ¿no? De que, ah, Blender, y así, no, déjale pico. O me decían de que, oye, este, por ejemplo, mi ex jefe tenía, uno de mis ex jefes en Monterrey, pues, es socio de personas en, en televisoras y en redes sociales que están allá en, en Estados Unidos, entonces, pues, de repente yo chismoseaba y me quedaba más tarde en la agencia, porque tenían estas reuniones, pues, sociales, y yo, ay, sí, yo también me quedo, entonces, yo me quedaba y terminaba en un antro a las tres de la mañana, pero, pero yo me quedaba ahí, ¿sabes? Era como, pues, nadie, o sea, pues, nadie me invitó, pero yo me quedé, porque así conozco más gente, platico con personas, investigo, me meto a cursos, y leo mucho, ¿no? Entonces, siempre he sido como súper ñoña y súper nerd, de investigar todo lo que escucho, ahí me ves luego, luego en el celular o en la computadora, buscando qué es, y ah, mira, un curso, un libro, este, ¿no? Siempre he sido así toda la vida. Entonces, pues, en la agencia de Ciudad de México, pues, también era eso, ¿no? Afortunadamente, o sea, no es lo mismo una agencia grande en Monterrey y a una en Ciudad de México, pues, para bien o para mal, no es lo mismo, no es la misma carga de trabajo, no es la misma cultura, no es, pues, por ejemplo, en la de Ciudad de México, cada 15 días nos llevaban a un experto para hablar sobre diferentes temas, había un estatus mensual de la agencia, qué clientes llegaron, se fueron, en qué se invirtió, quién subió de puestos, o sea, como había mucha comunicación. Ok, Transparencia, me imagino, ¿no? Transparente, entonces, pues, tenías mucha, o sea, eran equipos también multidisciplinarios, entonces, podías colaborar mucho con gente que a lo mejor en todo el año no habías visto, pero de repente llegó y estaba en el equipo, entonces, pues, aprendías mucho de otras personas, ¿no? Y sobre todo, las pláticas, cada jueves había como jueves de chelas, entonces, cada jueves de chelas, pues, te tocaba platicar con mucha gente de muchas áreas de ahí, e invitaban a los clientes y a los socios, es decir, mucha gente, entonces, siempre había una mezcla de conocimiento, de educación y de culturas. Siempre he estado muy expuesta a esta mezcla de culturas, siempre he estado muy expuesta a esto, porque, pues, te digo, cuando empecé a viajar mucho con los equipos estudiantiles, me tocaba mucho conocer estudiantes de otros países, entonces, siempre, siempre, toda la vida he estado muy expuesta a conocer gente por internet, conocer gente de otros países, gente de diferentes, pues, grupos profesionales, siempre he estado muy abierta a aprender de todos, escuchar cosas, y esas cosas, no solo, ah, la escuché, sino que llego a mi casa, la investigo, y si me llama la atención, me especializo en eso, profundizo, o sea, sí soy, soy muy clavada con mi profesión, la verdad es que. Ok, y cómo llega, o sea, ahí en esa agencia, es donde adquieres como el rol de futurologa, o cómo se da eso, porque es algo que, te digo que estoy investigando, pero, no encontré la carrera en sí, y entonces me gustaría que me explicaras a mí también y a la audiencia un poquito sobre eso. Un futurologo se compone primero de etnografía, si existe la carrera de etnografía en el Instituto de Antropología, y aparte un etnógrafo, también una parte es sociólogo, entonces, cuando tú tienes esta educación de sociología, de etnografía, pues, si te especializas en el tema de educación digital y apropiación digital, web literas y todo ese tema, pues, puedes cruzar y saltar a ser un etnógrafo. Un etnógrafo es una persona especializada en comunidades y su comportamiento en internet y la web en general, ¿no? Pero, cuando tú saltas a ser un futurologo, es una persona que aparte de esto, tiene el conocimiento de ciencia de datos, y tiene el conocimiento del diseño del futuro, por medio de diferentes metodologías, pues, de innovación, como el design thinking, y todo este tipo de, pues, de metodologías, y aparte te especializas en experiencia de usuario, ¿no? Y aparte te especializas en diseño de producto, y en interfaz de diseño, y demás, ¿no? Yo un tiempo fui directora de producto de una aplicación de dating, este, de España, aquí en México, entonces, pues, con todos mis trabajos se ha agarrado un poquito de todo, y, y de repente, en más o menos, hace unos cinco, cinco años, más o menitos, sí, empecé a indagar mucho que en España, que es donde está un poco más fuerte el tema de la fotografía, empecé a indagar que, bueno, había certificaciones, y había cursos del diseño del mañana, y que había un instituto especial en España, y varias cosas, ¿no? Entonces, he tomado varias certificaciones con ellos, he tomado, pues, varios cursos con ellos, para poder ponerme el nombre de, de futurologa, entonces, pues, sé el, el tema del diseño del mañana, de innovación, diseño de producto, interfaz, user experience, apropiación digital, o sea, como todo ese tema, pues, es gracias a que desde muy, muy, muy joven, pues, me, me dediqué a saber sobre tecnología, sobre redes sociales, internet, y demás, ¿no? Entonces, durante muchos años también he sido investigadora de la salud de internet, para un, un navegador muy importante que casi mucha gente usamos, entonces, pues, he hecho muchas cosas, la verdad es que me he clavado mucho en, en mi carrera, y, y gracias a que siempre he sido como muy curiosa, y, y buscado oportunidades, y, ay, a ver esto, déjame, mando un correo, o yo soy esta persona que luego si te veo en Twitter, te escribo y te digo, deberíamos de ser amigos, y así, o así, o sea, literal, yo agarro a la gente en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, y, ay, él, a ver, hola, seamos amigos, pásame tu WhatsApp, y así, o sea, soy, entonces, a la gente le empiezo a hablar por WhatsApp, o por Twitter, o por Instagram, y me hago su amiga, y les contesto stories, y les comento, y así, entonces, así yo genero relaciones con, con la gente en internet, y por eso me salen luego muchas oportunidades, porque, pues, soy esta persona muy amigable en el internet. Ok, ok, súper, súper bien, y por ejemplo, ya que, o sea, cuánto tiempo pasas en la agencia, y de ahí, qué sucede, que decides hacer tu propio camino, y dejar atrás esa vida de agencia. pues, mira, en la agencia me iba súper bien, la verdad es que ya llevaba un año y un par de meses, cuando de repente, pues, yo empiezo a dar ideas como de posicionamiento para una de las marcas, pues, su cliente principal son las mujeres, entonces, yo empiezo a dar con muchas ideas de caminos creativos para posicionamiento en tienda y muchas cosas, entonces, pues, me empiezan a poner como, no trabas, pero no es que eso no, no es que el cliente no quiere, no es que esto, ¿no? Entonces, pues, a mí me empieza a frustrar bastante, y digo, ¿sabes qué? Es que yo creo que esto, yo estoy convencida que esto que estoy diciendo es, es lo que a la larga a lo mejor no es una venta inmediata, pero es una venta a largo plazo, fidelidad del cliente y varias cosas, entonces, pues, yo decía, no, es que yo estoy 100% segura de esto, y, pues, vi que ahí no podía crecer, vi que lamentablemente, pues, era como, así son las cosas, y, pues, si quieres, ¿no? Entonces, pues, yo le digo a la agencia, ¿sabes qué? Pues, muchas gracias, me encantó estar aquí, pero, pues, me quiero dedicar a hacer, pues, algo para mí, ¿no? Y justo unos dos meses antes de salirme de la agencia, empiezo a tener conferencias y a posicionar Señorita Confetti, que es el proyecto, y empiezo como a lanzarlo y a hacer eventos y a hacer talleres y cosas así, y a los dos meses de haber lanzado, pues, es cuando le digo a la agencia, ¿no? Pues, gracias, buenas tardes, ¿no? Ok. Pues, obviamente, al lanzar, pues, al principio cuesta un poco de trabajo monetizar, ¿no? Y luego, luego cuando, cuando renunció a la agencia unos cuatro o cinco meses después, me meto a esta empresa española de, pues, de líder de producto, y estuve ahí. La realidad es que no estuve más de un año, estuve un par de meses en lo que me estabilizaba y en lo que, pues, sí despegaba bien el proyecto. Ok. ¿Habías renunciado, perdón, sin ahorro, sin muchos ahorros, o cómo fue esa transición como para, o sea, para luego, luego entrar a la empresa española? Pues, todavía tenía el trabajo de la, de la empresa en San Francisco. Ah, ok. Entonces, pues, me pagaban, pues, ya habían reducido un poco los gastos, porque ya hay, o sea, esta aplicación, bueno, esta red social, la vendieron hace un par de años a otra empresa. Entonces, habían reducido un poco los gastos, y, pues, medio, o sea, lo que me pagaban era lo que necesitaba para pagar mi renta y mi comida. Así. Ok. Entonces, pues, yo decía, bueno, pues, es lo que hay. Sí, me salgo de la agencia, me dan un finiquito, me dan, este, pues, hay unos, tres cosas, y con eso, pues, aguanté unos tres, cuatro meses hasta que dije, ¿sabes qué? Es que esto no anda funcionando muy bien. Entonces, busco un trabajo, medio tiempo, casi freelance, en esta empresa, pues, les gustó mucho mi trabajo, que me ofrecieron el tiempo completo, que dije, bueno, pues, o sea, voy a pensarlo. y en esa empresa siempre les voy a estar muy agradecida, porque las dueñas son unas mujeres españolas, y ellas me dijeron, pues, si estás aquí full time y te ofrecemos como todo eso, te apoyamos a que nosotras te financiamos, pues, el espacio donde vayas a hacer tus eventos presenciales, y la gente vaya y conozca tu proyecto, pero pues también a cambio, la gente tiene que conocer nuestro proyecto, ¿no? O sea, la aplicación. Ok. Fue un ganar-ganar, pues, muy bueno, que te iba a servir muchísimo en esa etapa. Entonces, estas chicas pagan el espacio, pagan uno de los co-works de los más populares de México, que todos conocemos. Entonces, pagan ese co-work, y pues, tienen un espacio enorme, pues, para hacer conferencias y todo, ¿no? Entonces, pues, así me pagan un par de meses ese lugar, hasta que de repente, pues, yo ya empiezo a generar, pues, ingresos y ganancias, y les digo, pues, ¿saben qué? Este, ya, ya se armó esto, si quieren seguimos colaborando, ¿no? Y, y lamentablemente unos meses después de que renuncio, la dueña dice, ¿sabes qué? Pues, vemos que no está redituando esta aplicación, y convirtió su empresa en una agencia, entonces, ahora, voy a desarrollar apps para otras personas, y la suya, pues, la dejó morir. Entonces, pues, bueno, ahí ya fue, pero, me ayudó muchísimo esa alianza, para, pues, crecer mi comunidad, posicionarme, y tener un espacio, ¿no? Para que la gente conociera el proyecto. Ok. Me comentaste también que empezaste a monetizar tus creencias y mentalidad. A mí se me haría padre que nos platicaras eso, porque me da curiosidad de cómo lo hiciste, y cómo monetizas la mentalidad de una persona. Bueno, así, aunque me veas así toda buena onda y todo eso, tengo un carácter muy fuerte, tengo un carácter muy fuerte, soy una persona con unas convicciones bastante fuertes, y, bueno, no fuerte, sino como muy, muy, honesta, honesta, soy honesta, soy directa, soy franca, yo no te ando con rodeos, yo no me gusta perder el tiempo, no me gusta endulzarte el oído y a ver qué saco, o sea, yo llego contigo y te digo, quiero esto, lo puedes dar o no, y ya la gente es como, ay, espera, es mía déspota, es sangrona. Ah, claro, todo mundo, es bien déspota, es bien sangrona, pero porque no voy y te busco el lado, sabes, es como, oye, a ver, porque quiero esto, ¿puedes dármelo o no? Ah, no, pues es que primero tienes que endulzármelo y ok, no me sirves, adiós, entonces soy muy, ah, sí, soy muy práctica. Ok. pues la gente lo ve como, híjole, o sea, qué sangrona, y eso a veces no me ha hecho muy bien, pero pues yo me empecé a dar cuenta cuando estaba en la agencia, que muchas de las chicas en la agencia se acercaban conmigo y me decían, es que cómo le haces, o sea, cómo le haces para tener un carácter tan fuerte, o sea, tú lidias con los dueños de la agencia, con el jefe al que todo mundo le tiene miedo, con el este, teníamos unos jefes españoles y varias, y o sea, tú te entiendes muy bien con ellos y se igualan y es como, pues tú no te dejas y yo así con mis jefes españoles era como, no, no sirve, eso que estás diciendo no nos funciona. Oye, Elisa, soy tu jefe, no me interesa que seas mi jefe, eso no funciona. Entonces, pues era como, ay, cómo le hace, no le da miedo, entonces, pues yo le decía, no, pues es que sí me da miedo, pero pues es que si permito y no les pongo límites, me van a pedir vacas que vuelen. Entonces, pues la gente se me acercaba y era como, pues cómo le haces, pues, de dónde sale esta personalidad tan fuerte, ¿no? Y al final no es que sea grosera ni que sea majadera, es te pongo límites y es lo que es. Pero eso, o sea, digo, así como hay esas preguntas, igual esas personas te preguntan, igual yo te pregunto, o sea, eso es nomás de tu personalidad, o es algo que tú lo hiciste de manera consciente, que dijiste, así quiero ser, o cómo llegaste a tener esa, pues yo diría como fortaleza y habilidad, porque no todos lo tienen. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana, que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx, se escribe m-i-n-a-r-e-t.mx como minarete sin la última e. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Pues es que fíjate que de chiquita me bulearon un chorro. Como te decía que no tenía amigas y todo ese tipo de cosas, entonces pues tuve que de chica generar herramientas, a lo mejor de defensa. Y de pronto ya después en terapia durante muchos años hemos visto que sí, pues que era porque no tenía muchas amigas y pues mi personalidad se fue forjando de esa forma. Obviamente ya después en terapia ya trabajamos muchas cosas y pues bueno, yo ya, o sea, yo me hice relacionar muy bien con la gente, pero pues sí, tuve que generar ese carácter, ¿no? De chica para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, pues porque yo de chica decidí sobrevivir, o sea, en realidad era como, o me aguanto, sufro o sobrevivo. Entonces, también yo tengo una mamá que tiene un carácter como yo. Entonces, mi mamá es como, a ver, si te dejas a tierra que te voy a castigar, este, a ver, si, si esto pasa, tú tienes la culpa, a ver, defiéndete, a ver esto. Mi mamá es, es muy así. Y mi mamá es defensora, tiene una defensoría de los derechos de los animales en México. Entonces, todo el tiempo está de que, entonces, le aprendí, ¿no? El caso es que estas compañeras, pues era, ¿cómo le haces? O sea, pues porque suponemos que gracias a tu carácter y a que te impones, es que has crecido tanto, pues en tan corto tiempo, ¿no? Y es cierto, eso es verdad. Yo nunca me he dejado amedrentar, ni por hombres, ni por mujeres, no los veo iguales, o sea, y nunca me he dejado subestimar, ni que me digan, tú no puedes, porque esto, ¿no? digo, muchas veces me tocó ser la única mujer en la sala y que me quisieran minimizar y yo era de las que, o sea, así como escena de película, era de las de, sí, a ver, estoy hablando yo, y así, así, ¿no? entonces si no me impongo, pues no sale el asunto, y pues bueno, veía que mucha gente me preguntaba y me preguntaban y me preguntaban, y yo así como, pues así, o sea, más, háblale fuerte a la gente y ya, y entonces, todo, no, pero es que aparte, pues, ¿qué más? y yo, más, diles que tanto, ya no sé, todo es que, pues sí me empecé a preguntar, yo, pues sí, es cierto, tengo yo, que le hace, o sea, que, que me hace conseguir las cosas que quiero, esa fue una gran pregunta que me hice, como a ver, yo, que, que le puedo enseñar a la gente, o cómo puedo sacar un pedazo de mí a lo mejor, y, y decirle a la gente, aquí está, así puedes conseguir tus metas, así como yo, y por muchos meses, esa pregunta, me, me rondó la cabeza, y yo decía, pues es que, es mi personalidad, es mi mentalidad, es lo que creo, lo que alimento, mi fortaleza, mi resiliencia, y yo decía, bueno, y todo eso, ¿dónde se aprende? Y pues en terapia, pues sí, o la vida, a base de golpes de la vida, pero, pues hay gente que la vida ya le dio 30 golpes, y nomás no aprende, entonces, pues yo decía, bueno, pues si hago algo, que, que le enseñe a la gente, cómo deberás tomar los aprendizajes de la vida, cómo entender, y entenderse, el autoconocimiento, la autocrítica, la mentalidad de crecimiento, de éxito, de la organización, y si hago algo, que saco toda esa información de mi cabeza, y genero algo con eso, y pues bueno, así nació señorita confeti. Ok, ok, súper bien, y si nos pudieras platicar también, o sea, ya que, o sea, estás tú sola, ¿cómo empiezas a monetizarlo para llevarlo? Si mal no recuerdo, en lo que estuve viendo, como a un negocio que llega a las siete cifras anualmente, o sea, tú cómo, o sea, si fuera un paso a paso de que, ok, primero empecé así a monetizar, después simplemente otros productos digitales, o así como a una recapitulación de todo tu trayectoria, en cuanto a tu propio proyecto, ¿cómo sería? Pues bueno, el primer año empezamos con pura evangelización, yo tenía aterrizado muy bien los temas que quería abordar, entonces, pues pura evangelización, esa evangelización era crear comunidad, rentar el espacio este para hacer los eventos, hacer alianzas, invitadas que yo creía, o sea, invitaba a otras mujeres a que hablaran, personas en las que yo podía verme reflejada, y decir, bueno, ella tiene algo que yo tengo, y que me gustaría que se los compartiera, ¿no? Entonces, empezaba a tener estas invitadas, empezábamos a tener también estos pequeños talleres gratuitos en estos eventos, entonces, la arquitectura de esos eventos era que una invitada, un micro taller, y luego otra invitada, ¿no? Entonces, pues era un evento bastante completo, y no era un evento de networking, era un evento, pues que la gente iba, conocía el proyecto, conocía en general, pues que tenía que trabajar en su vida, y ver otros modelos de mujeres, saber referencias, como un role model diferente de mujeres, pues a quién admirar, y quién seguir, ¿no? Pues porque normalmente siempre vemos a las típicas 10 en las 10 revistas, y para mí era muy frustrante, y hay tantas mujeres ahí afuera, ¿no? que tienen mucho que aportar, y yo también me sentía así, yo sentía como, pues yo tengo un chorro que aportar también, y nadie me invita, y nadie me hace caso, yo brillo por mi cuenta, entonces, pues así empecé, ¿no? Esa fue la premisa de, pues yo tengo que enseñarme a brillar, y yo tengo que posicionarme, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, pues empecé con eso, y de repente empezamos a tener talleres ya con costo, talleres ya con costo, de autoestima, de organización, de emprendimiento, con otras personas que no era yo, de fotografía, de producto, también talleres que tenían que ver con, cómo bajar ideas, creatividad, y pues ya esos ya los daba yo, no todos los que tenían que ver con marketing, redes sociales, y así, ¿no? Y empezamos a crecer mucho, en los talleres, en realidad, yo a veces llegaba a trabajar, hasta dar cuatro talleres el fin de semana, ¿no? Entonces, entre semana daba asesorías particulares, de marketing, de desarrollo de producto, de campañas, y así, ¿no? Entonces, trabajé muchísimo para que el primer año yo pudiera igualar el sueldo que tenía en la agencia. Ok, ¿y lo conseguiste el primer año? Lo conseguí a los seis meses. Entonces, pues ya con eso, empezamos, me acuerdo que uno de los fracasos más grandes de Señorita Confetti, fue que yo, ah, sí, porque yo quería empezar Señorita Confetti al revés. Yo quería empezar primero con productos, y luego contenido, y hasta el final la evangelización, ¿no? Ok. Pero, pues, algo me dijo, o sea, bueno, obviamente, al lado de mí, tenía personas que me apoyaron bastante, y entre estas personas y yo, este, que eran amigos, en ese, la pareja que tenía en ese momento, este, pues me dijo, no, a ver, mejor evangelización, y así, ¿no? Entonces, pues, bueno, está bien. Y empecé, pero yo bien aborazada, yo lancé un crowdfunding, para poder lanzar uno de los productos que ahorita es el, de los más populares y más vendidos, que es la agenda Señorita Confetti, y nada más tres personas nos apoyaron. Ok. Pues, para mí fue como, no me voy a rendir, o sea, el siguiente año, voy a vender agendas, y el siguiente año vendí mil doscientas agendas. Guau. Entonces, pues, ha sido por constancia, o sea, porque, en realidad, todo el tiempo estoy en constante capacitación, todo el tiempo estoy, con la empatía de mi comunidad, todo el tiempo las escucho, todo el tiempo observo, analizo, y la verdad es que sí es una gran ventaja, tener este conocimiento de etnografía, de ser futurologa, de los datos, de la comunidad, porque, pues, al final del día, la estrategia de Señorita Confetti es community marketing. Entonces, pues, sí tengo una gran ventaja en ese tema, y utilicé mis skills, pues, de profesión de años, para poder monetizar este proyecto, y... De ahí, o sea, perdón, ¿cuáles fueron las principales redes que estabas usando en ese momento? Para posicionarte. Instagram y Facebook. Ok. ¿Y qué? ¿Hacías algunas estrategias digitales en particular, aparte de los talleres? Ajá, pues, para llenar, digamos, los talleres presenciales. Sí. Mira, la realidad es que nosotras nunca, nunca hemos pagado ningún ad de Facebook, ni de Instagram. Nunca hemos pagado ads, nunca hemos pagado publicidad, jamás. Entonces, todo esto ha sido de forma muy orgánica, que después de un rato, a lo mejor se ha vuelto un poco de espacio, sí, pero porque me niego a pagar ads. Entonces, empezamos primero, te digo, con el community marketing, empezamos primero a evangelizar con contenido, con ese momento, las herramientas que existían en Instagram, pues, no había stories, pues, no había reels, no había nada de eso. entonces hacíamos lo que podíamos en ese momento, pues, estaba en tendencia que las frases, estaba en tendencia que, pues, subir videos, etcétera, ¿no? En Facebook y demás. Pero conforme se iban integrando las nuevas herramientas de Instagram, luego, luego íbamos pensando cómo integrarlas y cuál era el formato a entregar, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado en condensar la información y cómo podemos utilizar a favor esta, pues, esta nueva herramienta de X red social y cómo la gente le gusta consumir específicamente nuestro mercado, cómo les gusta consumir el contenido. Entonces, también algo que me preocupé mucho en esa época fue en hacer, pues, alianzas con, con tener chicas que a lo mejor escribían en algunos medios, algunos blogs, etcétera, pues, que saliéramos en revistas, saliéramos en radio, saliéramos en diferentes plataformas, tanto digitales como tradicionales, pues, para que la gente nos fuera conociendo, ¿no? Entonces, tuve algunas entrevistas de radio, salí en diversas revistas, empresas, y aparte, pues, me invitaban mucho a eventos, a dar conferencias. Entonces, pues, yo así decía, pues, cómo le haga, ¿no? Pero también con mis estudios de etnografía, obviamente, de utilizar muy bien la parte de palabras claves, la parte de texturas, la parte de, pues, cómo utilizar muy bien los algoritmos de cada red social, qué contenido y qué es lo que está en tendencia, qué es lo que genera emociones en las personas, qué colores, qué palabras, qué textos, o sea, como todo. Entonces, todo eso lo he utilizado a favor de señorita confetti para que se haga más grande. Y, pues, la estrategia de al principio era, pues, confío al 100 que todo esto que estoy utilizando metódicamente como texturas, tipografías, hashtags, palabras claves, bla, 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 se indexe muy bien en el algoritmo, que nos vaya bien. Entonces, pues, la constancia, sobre todo, no publicar por publicar. Publicábamos cosas muy contundentes, o sea, el contenido es una daga, o sea, el contenido que publico no es, ay, qué se nos ocurrió hoy. Siempre tiene la intención de que sea una daga. Ok. Todo el contenido, aunque no publiquemos dos, tres días seguidos a lo mejor, pero si publico, es una daga directo al cerebro. Entonces, la gente se queda así como, ay, ya vi tu post y me aventó la pedrada. Ok, entonces, ya que empezaste a monetizar, ¿cómo le hiciste? Digo, me imagino que pasó que muchas grandes marcas empezaron a contactarte porque tú ya tenías una comunidad sólida. También me gustaría saber esa parte de ti, de cómo es ese proceso de negociación con grandes marcas, y más que tú vas como viendo qué onda aparte con tu comunidad. ¿Cómo empiezas a hacer esos contratos, o esa parte formal? Que digo, como que hay muchas personas que somos creativos, que se nos da la creatividad, pero luego entran los números y no sabemos cómo cobrar, cómo enviar la cotización, y esa parte, si nos pudieras contar un poquito. Sí, claro, pues mira, como estuve del otro lado en agencia, pues ya me sabía las mañas, ya sabía que si llegaban y me decían, es que no hay presupuesto, es que si esto, pues yo ya sabía que era, si hay presupuesto, presupuesto, pero no te lo quieres gastar y te lo quieres quedar, ¿no? Entonces, a mí no me ha dado miedo decirle a marcas, no, no me interesa, gracias. Han llegado marcas grandes, así como, oye, es que queremos que seas embajadora, o queremos darte dos mil pesos en productito, y así, no, pues les digo, no sé cuánto cuesta una story, ¿verdad? ¿Sabes cuánto cuesta? No, sí, pero este, pues entonces cuando tengas presupuesto me buscas. Entonces, he sido como muy limitante con las marcas y con las empresas que nos buscan, porque, pues me he dedicado a generar este nicho de mercado muy específico, y que, pues está ya bien segmentado, ya bien raspado, ya listo, como con moño, para que tú vengas y me descas dos mil pesitos, ¿no? Entonces, pues sé el valor de mi comunidad, sé el valor de la gente que está a vida de consumir cosas, sé qué productos son los que ellas necesitan, entonces si vienes y me ofreces, pues una nada, pues una nada te voy a dar, ¿no? Entonces tengo, tengo muy bien establecido cuál es el costo de cada uno de, pues de los productos, los digitales y los intangibles, que son, pues la promoción, y demás, y al final del día te voy a decir algo, tú en Señorita Confetti nunca vas a ver una promoción así bien descarada, como, ay, es que me invitaron de tal lugar, y vamos a hacer un unboxing, y tipo, bien padre mi código de descuento, en realidad nosotros no manejamos eso, lo que hacemos es, por ejemplo, con una marca de cámaras hace unos dos, tres años, pues esta marca de cámaras, que es muy específica, es de cámaras de colores y muy bonitas, entonces, oye, es que queremos darte unas cámaras para que las rifes, y para que, pues, giveaway, y yo les dije, no, ¿qué es eso? ¿Quién creen que soy? Entonces les dije, a ver, lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer un taller, para que mis seguidoras compren el taller, y este, no solamente, porque ellos tenían este problema, en que tú compras la cámara y sales muy bonita, tú gozando con la cámara, pero en realidad no compran, lo compran. Ok. Entonces, yo les decía, bueno, pues, por lo que vamos a enseñarle a la comunidad, que son el target de tu producto, a utilizar los consumibles, y a dar este taller, y que la gente lo vea, y documentarlo, y sacar un video, y varias cosas, para que la gente diga, oye, qué padre, que tal marca, con señorita Confetti, hicieron este taller, para que yo aprenda a utilizar la cámara, no nomás salga bien poser, con mi cámara rosa, sino que la aprenda a utilizar, y, pues, bueno, entonces hicimos dos series de talleres de estos, muy padre, y aparte la marca, no solo eso, pues, nos dio producto, para que las chicas pudieran tener, que trajeran su cámara, o sea, la consigna era, tú ya tienes que tener la cámara, tú ya tienes que haber comprado la cámara, este, aquí nada más te vamos a dar los consumibles, de parte de la marca, te vamos a dar nuestra certificada, de esa marca, para que te enseñe a utilizarla, o sea, un fotógrafo de la marca fue, y les enseñó, y todo, este, y aparte les enseñamos a hacer algunas cosas, que son muy señorita Confetti, como un tablero de recuerdos, y cositas así, ¿no? entonces, pues, estuvo muy padre, y así es lo que hacemos con las marcas, nosotros no llegamos y, ay, vean, aquí este shampoo, sino que buscamos la forma en cómo la gente aprende a comprar ese producto, entonces, ese, ese es el plus de señorita Confetti, que, que yo no te acepto, que vengas y, ay, dame unas tres bolsas, y ahí las repamos, no, saber, qué contenido vamos a hacer con esas bolsas, cómo le vamos a hacer para que la gente diga, necesito comprar esa bolsa, o esa bolsa me va a hacer una mujer profesional, esa bolsa me va a dar mayor estilo, me va a ayudar a alcanzar mis metas, etcétera, ¿no? Eso es porque detrás de la marca hay una mercadóloga, entonces, eh, pues, yo no acepto nada de, ay, andale, no haces todo y si hay unos unboxings, no, jamás. ¿Se te han ido algunas marcas porque no aceptan como tus términos, digamos? Creo, sí, muchísimas, muchísimas, llegan y, no, pero es que nosotros nada más queremos un unboxing, ah, bueno, pues, es que yo quiero que des más, ah, bueno, pues, no, bueno, pues, entonces, sí, así, así como te estoy contestando, así, ah, bueno, pues, y ya. La gente conoce, o sea, porque me conocen la mayoría de los de relaciones públicas o de mercadotecnia, o los de director de marketing de marcas grandes, pues, que sí soy difícil para negociar, porque, pues, claro que me ha costado trabajo ser de las top cinco comunidades en México, o sea, o sea, de mujeres que trabajan en su autoestima y en su seguridad y en emprender, en ser, pues, esta mejor versión de ellas, ¿no? Y afortunadamente hemos ganado muchas menciones y muchos premios de softwares y de herramientas que se dedican a toda la cuestión de mentions, de rankings y demás, o sea, que nos han dicho, oye, estás en el top cinco de conversación en internet, ¿no? Entonces, pues, que valga la pena que hemos llegado a eso, pues, para que vengas tú, cutremente, a ofrecerme tres bolsas, ¿no? Es como, pues, sabemos perfecto, y aparte somos una comunidad que trabaja mucho el tema de la mentalidad de abundancia y de éxito. Entonces, yo no voy a profesar esta mentalidad de carencia en la que te acepto 15 productos de, no sé, sunscreens o lo que sea, para que, o sea, para que tú salgas ahí en mis redes sociales. Para eso están, pues, otras personas que sí se dedican a eso. Entonces, cada quien tiene, pues, su forma de monetizar, y la mía es basada en la educación de consumo, en la educación de crecimiento personal, crecimiento profesional. Entonces, pues, si tu idea de proyecto o de posicionamiento de matrimonio, marca no va de la mano con educación o de cómo enseñarle al consumidor a enamorarse de tu producto o a consumirlo, pues, no me interesa. Ok, ok, súper, súper bien. Hoy en día, ¿cuántas fuentes de ingreso, con cuántas fuentes de ingreso cuentas? Pues, para poder ser los, los siete figuras, señorita confeti, ha tenido que diversificarse en productos digitales como los talleres, las asesorías, pues, en sí, como tenemos una membresía que acabamos de lanzar a principios de año, entonces, ya tenemos, pues, esta, esta membresía súper padre de un año, convertirte en esta mujer que alcanza sus metas, se llama, la membresía se llama Millonaria Famosa Latina, se llama así. Sí, le vi en tus stories. Entonces, esta membresía, pues, ahí tenemos eso. Y aparte, tenemos productos físicos, como la agenda, libretas, stationery en general, ¿no? Stickers, bla, bla. Tenemos colaboraciones, pues, la marca tiene esta parte de, de que puedes comprar la licencia, entonces, tenemos algunos, algunas alianzas con otras marcas medianas y pequeñas, que desarrollan productos a través de, pues, nuestra filosofía. Por ejemplo, tengo una alianza con una marca que ellas hacen stickers basados en la filosofía de señorita Confetti, porque tienen ellas una marca de bullet journaling y de scrapbooking y así, ¿no? Entonces, pues, les sirve mucho para que la gente, pues, pueda comprar productos y aparte ahí tenemos un, un arreglo, este, pues, de, pues, de un porcentaje, ¿no? Lo hacemos por marketing de afiliados. Y así tengo varias alianzas con, por ejemplo, sacamos una temporada también una marca de maquillaje, entonces teníamos nuestros labiales, nuestros glitters y así un chorro de cosas con una marca de Monterrey, entonces también por marketing de afiliados, ¿no? Entonces, hacemos diferentes alianzas y esa es también una, una forma de recibir regalías, pero como también puedes comprar la licencia, puedes venir a la empresa a decir, oye, a mí ese taller que estás anunciando, me gusta un chorro, quiero que mi empresa lo tenga. Entonces, varias escuelas en línea de negocios han comprado las licencias de nuestros cursos, entonces se dan en diferentes plataformas, justamente acabo de firmar con una plataforma, pues, un poco grande, que ahí luego sale, este, y tenemos diferentes también esquemas de, vienen más, o sea, vienen empresas y, oye, yo quiero que desarrolles un curso específico con tal rúbrica, ah, bueno, pues, está bien, ¿no? Y aparte, pues, muchas agencias de publicidad me buscan para hacer todo el tema de, de ciencia de datos, de etnografía y de generar caminos para sus marcas, y, pues, vienen marcas a, que desarrollemos, pues, ahora sí que los cursos o posicionamiento, etcétera, de, de su producto, con la comunidad, y también, por ejemplo, en muchas ocasiones no siempre tengo que revisar, pero muchas veces, pues, empresas grandes o comunidades grandes, pues, nos, nos cotizan conferencias o talleres, etcétera, para, pues, para sus empresas, para eventos privados y así, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos de muchos lados, en Señorita Confetti, donde estar generando dinero todo el tiempo, de lo que más generamos dinero, pues, es de la Academia de Magia, que es la Academia en línea, ahí se llama la Academia de Magia, y aparte, yo tengo, pues, otros proyectos, en los que justamente soy socia cofundadora, o soy, pues, la única fundadora, y tengo aparte, pues, estamos estructurando, ya como separada de Señorita Confetti, la Academia de Emprendedoras de Señorita Confetti, que se llama Muy Poderosa, y esa academia, fíjate que lo que hicimos ahora para hacerla, es que nos juntamos, bueno, nos asociamos con la Asociación Mexicana de Personas de Lengua de Señas, o sea, que hablen lengua de señas, y, pues, la mayoría de los cursos van a estar disponibles en lengua de señas, y aparte, el sitio web está diseñado con una tecnología web, este, que está enfocada para, por ejemplo, si tú tienes problemas de fotosensibilidad, si tienes algún problema, o alguna discapacidad para poder utilizar el teclado, para poder ver, o para poder escuchar, el sitio web está diseñado con una tecnología de accesibilidad, no, e inclusión. Entonces, pues, hay mucho trabajo, si tengo, pues, muy diversificado como recibo dinero, y, pues, no solo de eso, sino que, pues, de repente, la gente, afortunadamente, me he encontrado con personas en el camino, que, oye, es que queremos que nos des una conferencia, sí, pues, cuánto cuesta, oye, que esto, ¿no? Entonces, pues, de repente, ahí salen también ese tipo de cosas, y, pues, confío mucho en mis talentos, y en lo que hago, que está ayudando a la gente, y hay algo que me gusta mucho mencionar, es que, mi mentalidad está basada en el equilibrio, que el equilibrio es, si yo estoy dando todo esto, pues, las personas que están consumiendo con dinero, o dándome un like, o compartiendo, etcétera, pues, también me están dando algo a cambio, ¿no? Entonces, es un, es un, pues, es una balanza de equilibrio, y gracias a esa mentalidad, ya que, pues, también tengo una mentalidad muy, muy amplia en el tema de abundancia, entonces, pues, es como he podido crecer, he podido monetizar, y, y, pues, claro que hay días difíciles, claro que hay días en que digo, ay, es que mi personalidad, pero, tuve que aprender a aceptarla, sí, porque en internet, soy esta persona, que, luego ves mis stories de señorita confeti, ya estoy reuniendo gente, no, es que hija, ¿por qué? y así, ¿no? Entonces, hay gente que no lo aguanta, nunca te voy a insultar, nunca te voy a decir groserías, nunca nada, pero sí soy muy franca, entonces, hay gente que no lo aguanta, hay gente que sí, hay gente que regresa, regresa llorando, y me dice, perdón, salí del camino, ama y señora, entonces, este, pues, me da mucho gusto tener tantas chicas, que quieren trabajar en ser su mejor versión, y me da mucho gusto que, que hemos crecido tanto para, con casos de éxito, sobre todo, están haciendo sus negocios, que están trabajando, pues, muchas, por ejemplo, no conocían ni qué era la terapia, y yo las mando, pues, con psicólogas, o sea, bueno, no tengo una psicóloga de cabecera, pero siempre les digo, como, pues, necesitas terapia, y ve con una psicóloga, y ayuda, ¿no? Y, y siempre tratamos de encaminar a las chicas, a que, pues, acepten, que, que hay que pedir ayuda, y hay que reconocer, y hay que hacerse responsable, si el que no se hace responsable, no avanza, es una comunidad donde, pues, sí, a veces te voy a caer mal, ese sí, ese es mi papel, pero, siempre vas a ver que al final de algunos meses, te vas a dar cuenta que, ay, qué bueno que me pegó la regañada. Oye, y ahorita que me cuentes así de todos tus proyectos, y que son muchísimos, o sea, tú internamente, ¿cómo te organizas? ¿Cuánto equipo te apoya? ¿O eres tú sola? O sea, pero te veo como muy relajada, entonces, no, supongo que no. No, fíjate que, tengo muchísimo trabajo, y obviamente, tengo mucho estrés, pero, pues, no sería, o sea, no sería congruente, si viviera así como, ah, entonces, pues, he aprendido a no preocuparme, por lo que no puedo controlar, entonces, me costó trabajo, sí, pero, fíjate que me volví muy organizada, con el tiempo, entonces, algo que también enseñamos, es enseñar la confeti, pues, son metodología, y estrategia, de organización del tiempo, y gestión del tiempo, ¿no? Entonces, pues, me organizo muy bien, con muchísimas herramientas, tengo todo muy bien esquematizado, medido, y así, este, con diferentes metodologías, pero sobre todo, y lo más importante, es que, pues, existe este componente de la procrastinación, y yo, pues, minimizo la procrastinación, sabiendo, qué es lo que sigue de cada cosa, para que no me dé miedo, ni flojera hacerlo, y eso me genera a mí una disciplina, una fortaleza, y una obligación, hacer las cosas, ¿no? Como ya sé que sigue, entonces, pues, ya no es como, ay, lo haré, no lo haré, bueno, espera, no, 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 sino, como ya sé que viene, ya sé que sigue, qué voy a obtener, cuál es la recompensa, pues, eso me da más motivación, y así, pues, le doy un gancho a la procrastinación, y, claro que a veces sí hay días que, que digo, ay, no, pero trato, trato del 90% de, de tiempo, pues, sí ser muy disciplinada, soy muy, a ver, o sea, lo tienes que hacer, yo me obligo, y lo hago, y hay días en que no me siento bien, y los días que de plano no me siento muy bien, pues, descanso, pero, pero es cierto, si uno quiere emprender, tiene que saber que no son esas cosas de, ah, le estoy a otro jefe, tienes tu tiempo, este, qué pasa, y así lo que pueda, me entrenas en pijama, o sea, nada que ver eso, yo la verdad es que trabajo el doble, desde que soy emprendedora, trabajo el doble, pero, pues, gano siete veces más, entonces, pues, unas por otras, ¿cómo es más o menos un día promedio tuyo? Todos los días me levanto a las cinco y media de la mañana, me levanto a las cinco y media, dos o tres horas más o menos, los dedico a mi crecimiento personal, de, pues, y eso que es nuevo esto, o sea, apenas hace unos cinco, seis meses, empecé con esta rutina a las cinco y media de la mañana, antes me levantaba a las siete, cinco y media, pero, es nuevo, el caso es que, me levanto, agradezco, pues, tengo varias rutinas, que, que van de la mano, con todo este tema de manifestación, y mentalidad de éxito, entonces, pues, leo, desayuno, salgo a caminar un ratito, respiro, más o menos estoy dos horas y media haciendo todo esto, y luego ya, me siento a trabajar, tengo tres agendas, este, la agenda se viene con Pepi, sobre todo, pero tengo dos agendas más, y tengo aparte varias herramientas digitales que todo el tiempo están, la junta, esto, y el concepto, el esto y aquello, ¿no? Y midiendo tiempos, y sí, tengo un equipo de trabajo, conmigo trabajan cuatro personas ahorita, entonces, esas cuatro personas, pues, son personas que están encargadas, por ejemplo, de ver todo lo de la contabilidad, y administración, todo el tema de que se paguen las facturas, todo ese tema es cabroso de las finanzas, pues, yo nada más una vez al mes, es como a ver qué tal, pero, todo ese tema de la contabilidad, de la administración, y eso, pues, lo ve una persona, ¿no? Aparte, tengo en mi equipo dos personas que se encargan en la parte de producción, en la parte de, pues, de hacer, pues, todos los proyectos, todo, las agendas, todo ese tipo de cosas, y, pues, tengo una agencia que se dedica a producir, pues, todas las cosas manuales, que son, pues, los libros, las agendas, y demás, ¿no? Tenemos un proveedor que hace eso, y aparte hay otra persona que trabaja conmigo, que me ayuda mucho en la parte de, de aterrizar la rúbrica de los talleres, en realidad es más como consultor conmigo de, oye, a ver, es que pienso hacer este taller, y así, dame, así como tantita retroalimentación de, este, y ya es como, sí, mira, lo podemos hacer, como somos una academia 100% automatizada, o sea, nada lo hacemos manual, todo es lo compras, se manda, te inscribes, o sea, yo estoy aquí en mi casa, si quiero tomándome unas piñas coladas, y aquí la gente está comprando y comprando cursos, pero todo tiene un ciclo, ¿no? Entonces, compran, se inscriben, les llegan, lo terminan, muy padre todo. Está todo automatizado, de alguna manera. Yo no me tomo en nada, a menos de que alguien me escribe y me diga, ay, es que me desvié y no sé cómo hacerle, pero que alguien, ay, es que lo borré, es que, o sea, a menos de que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Pero, fuera de eso, todo está 100% automatizado, y eso también me permite mucho tener tiempo libre para hacer otras cosas. Ok, ok, súper bien. Oye, ¿qué le recomendarías a alguien que ahorita, escuchándote, le gustaría seguir tus pasos? Sí, tomando en cuenta que ella no tiene, o él o ella no tiene esa personalidad, pero quiere hacer algo como lo que tú has logrado, de, para empezar, yo creo que una de las fortalezas y que admiro mucho de ti es la parte de negociación, que a pesar de estar tan joven, o sea, llega un corporativo y te dice, ¿sabes qué? Te quiero dar esto, y tú, o sea, a mí se me hace difícil como el no decirle que sí a un corporativo, y tú dices, ¿sabes qué? Si no es en mis términos, o sea, vete con otra persona, o sea, ¿cómo llegas a eso y cómo le puede hacer a alguien para llegar a eso, a ese, pues, empoderamiento? Fíjate que justo, pues bueno, hace unos días tuve que decirle a alguien así de algo súper importante, que me mandó una propuesta y todo, y la verdad es que no, no, no le veo porque había yo que ganar con eso, entonces creo que lo principal es siempre ver como nadie te está haciendo ningún favor, pero tú tampoco le estás haciendo el favor a los demás, los negocios son transacciones equitativas, si tú no ves el ganar ganar, si tú no ves cómo ganas, y también cómo esa persona gana, pues nada que hacer ahí, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que siempre he actuado como un 100, y es lo que me ha funcionado, hay días que se me olvida que soy un 100, pero bueno, me lo recupero de repente, ¿no? Entonces, aunque tú no tengas mi actitud, aunque tú no tengas mi carácter, ni mi personalidad, eso no quiere decir que no puedas ponerle límites a las personas, entonces yo sí le voy a recomendar a las personas que primero se conozcan, que primero sepan, pues, qué les da miedo permitirle o no a la gente, qué es donde más o menos andan fallando, medio yo le digo la palabra paleteando, ¿dónde andas paleteando? Y después de eso, pues decir, a ver, esto es lo que más me va a costar trabajo, entonces cada vez que alguien quiera venir, pues con las piernas temblando no importa, pero lo hago, porque si yo no, si yo lo permito, pues esto no se va a hacer un negocio, no va a ser redituable, y es de disciplina, es de fortaleza, son cosas que no se adquieren en un día ni en un año, o sea, vas adquiriendo con el tiempo y tienes que ir educándote en el tema, entonces yo tuve que, pues ahora sí que reforzar, pues la terapia que tomo, yo ya tomaba terapia psicológica, pero a la raíz que empecé a emprender, pues bueno, tengo tres terapeutas, y pues bueno, ellos me han sido esta contención que tengo, y que llego yo, es que la gente, y ya, a ver, Lisa, regrésate, tú hiciste bien, regrésate, y yo que, entonces, pues a la hora de emprender, pues sí es muy importante contar con alguien que te escuche, que no sea tu pareja, sino pues sí a alguien profesional que te escuche, porque sí la vas a pasar, pero dura desde el dinero, la gente, los clientes, los proveedores, que no te quedó, que te autocastigas, que te dices cosas, entonces, pues necesitas que más gente te escuche. Otra cuestión muy importante, es que, tenemos que, que ser fieles, a las personas que somos, ¿no? Si hay algo que dices, necesito para emprender, pues entonces, ¿dónde lo voy a adquirir, no? Y la persona de al lado, no es mi competencia, entonces, si, si él tiene algo, que yo no sé, pues no me pasa nada, si soy lo suficientemente humilde para pedirlo, a mí me siguen muchísimas, coach de negocio, psicólogas, que holística, que no sé qué, que a lo mejor se puede, puede ser una arista de lo que yo hago, y yo siempre les digo lo mismo, mira hija, porque así les hablo, mira hija, que tú te dediques a más o menitos lo mismo que yo, no quiere decir que seamos competencia, sé humilde y acepta, que si me estás haciendo dinero, que si no estás creciendo, que si no se está armando la machaca, pues yo seguramente tengo algo que enseñarte, entonces, te me bajas de la nube del ego, te me bajas, y aceptas, que yo tengo algo que tú quieres, entonces, yo ni siquiera voy a saber tu nombre, no voy a saber que te inscribiste, ¿sabes cuántas alumnas tengo? Entonces, es como no sé, entonces, toma el taller, agarra lo mejor que puedas, y adiós, entonces, la gente sí se queda así como, qué barba, pero, pero pues es lo que me ha hecho triunfar, la verdad es que ser muy fiel a mi forma de ser, y aunque tú seas introvertido, introvertida, también tengas esta actitud, no la tengas, etcétera, pues, pues checa tus fortalezas, y si no, pues hay que agarrar nuevas habilidades, en la vida se pueden agarrar nuevas habilidades, se puede perfeccionar, bueno, no perfeccionar, sino que mejorar la asertividad, la comunicación, la inteligencia emocional, o sea, todo, entonces, si por ahí andas paleteando en eso, pues es momento de alimentarlo, y para que seas esta persona, pues que no le vean la cara, que no se aprovechen de él, o de ella, y sobre todo, que esto es algo que seguramente todos se van a topar aquí, nunca faltan los clientes necios y nefastos, yo, yo tengo una política muy firme, muy fuerte, hay gente que no, hay gente que sí, no importa, cliente que viene y me amenaza, me amedrenta, me dice, ya te estoy pagando, hazla, yo ni siquiera me tomo el tiempo, y le doy un reembolso, así, entonces tal vez muy fuerte, tal vez suene muy duro, ay, pero el servicio al cliente, y esto, en su dieta confeti tenemos, pues, tengo la mentalidad de abundancia, y en la mentalidad de abundancia, entra, que existe el poder económico, que el poder económico, poder ejercido a través del dinero, tal vez lo podemos ver más tangible, pues cuando una persona que está en pareja, le dice al otro, yo te mantengo, tú haz lo que yo quiera, ¿no? Y es lo mismo aquí, viene alguien y te dice, yo ya te estoy pagando, porque me des, te pagué 100 pesos, mil pesos, lo que sea, ah, pues órale, atiéndeme a la hora que yo quiero, si quiero a las 5 de la tarde, en domingo, atiéndeme, y si yo veo que alguien quiere ejercer poder económico sobre mí, hazme el favor de nunca volver a tomar un taller mismo, así, así lo hago, o sea, así, es que no, es que no, porque para, existo para educarte a que no tengas eso, entonces, como, porque en la congruencia de este momento, yo tendría que aceptar que me trates así, ok, wow, no, no, o sea, es totalmente congruente, Lisa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Potencializa, la verdad, una pena por todas las cuestiones técnicas, me queda la última pregunta que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es tu frase favorita? ¿alguna frase que a ti te haya marcado, que tú te recuerdes constantemente en diferentes etapas, ya sea desde los 16 años que estabas empezando a emprender, tu etapa durante las agencias, o ahora que estás completamente empoderada, que haces las cosas en tus propios términos, que es lo que más admiro de ti, que ya sea una marca, sea una figura pública, este, sea algún alumno, o sea, con todos eres congruente, y creo que eso es de las cosas que más me llevo yo de este episodio. Pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si fuera fácil, todo mundo lo haría, entonces, cuando tú te encuentres sentados, sentada, viendo, ay, quiero emprender, o estoy emprendiendo, no, es que ya hay mucho afuera, es que ya el mercado está bien difícil, es que, no, ya llevo un año, y nomás no está jalando, o, ay, mira, esta amiga ya sacó eso, y ella con un chorro de dinero, o sea, cuando empieces a compararte, o ver que no la estás armando, si fuera fácil, todo mundo lo haría, entonces, toma la decisión, de si vas a ser fuerte, o vas a ser débil, si vas a ser fuerte, pues entonces, pues, empieza desde nuevo, empiezas de nuevo, capacítate, lee, encuentra el error, etcétera, pero si vas a ser débil, y vas a ser víctima, pues entonces, esto no es para ti, y, no pasa nada, no pasa nada, si tienes que dar un paso atrás, no pasa nada, si al final del día dices siempre no, pues al final del día, yo creo que nos decimos, es que la gente se va a burlar de mí, es que yo andaba muy emprendedor, y ahora ya no, ¿no? Pero no pasa nada, porque de eso se trata la vida, la de aprender, de equivocarse, y de tomar lecciones, entonces, si al final del día, no, no la armé, la verdad, no tenía lo que se necesitaba, y no tengo ganas de tenerlo, no pasa nada, intentas otra cosa, de igual forma, oye, ¿sabes qué? No, es que no tengo lo que se necesita, pero sí quiero tenerlo, pues dale con todo, y hazlo, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y hasta aquí mi episodio con Lisa Durón, te recuerdo que ya se encuentra disponible nuestra guía gratuita, para que puedas lanzar tu propio podcast, te dejo el link en la descripción de este episodio, para que puedas descargarla, y me cuentas qué te pareció, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!